Diagnóstico de los frenos El sistema de frenos requiere mantenimiento y revisión constante. Por eso, necesitas saber cuáles son los problemas más comunes. Provocados por vibración excesiva de los componentes mecánicos. Varias balatas utilizan seguros de sujeción. Pueden aflojarse y golpearse contra la mordaza. Verifica que las balatas estén aseguradas. Se deben a que las balatas están en contacto constante con el rotor y con el disco. Esto ocasiona que las líneas de frenado del rotor y tambores sea de color azul. Verifica que los pernos y pistones de la mordaza deslicen adecuadamente. Otro problema es que los frenos se amarren o se traben. Esto puede ser causado por Componentes mecánicos Cuando un tambor está gastado, hay resortes en mal estado o balatas que no cumplen con el espesor o geometría especificadas por el fabricante. Componentes hidráulicos Las mangueras de líquido pueden estar dañadas o rotas. Esto provoca un desgaste prematuro de la balata y el amarre. Para identificar algún problema con las mangueras, Separe el cilindro maestro del booster. Si se libera la rueda, el problema no es hidráulico, sino mecánico. Si la rueda sigue trabada, desconecta una por una las tuberías del cilindro maestro. Si se libera la rueda en una de ellas, en esa línea está el problema. Si el problema persiste, abre el tornillo purgador correspondiente a la rueda amarrada. Si esta se libera, el problema está en la manguera. Necesitas reemplazarla por una nueva. Cuando el pedal de freno está duro, aunque el conductor lo presione con fuerza, El vehículo no se detiene. Para diagnosticar, haz lo siguiente. Con el auto apagado, pise el pedal de freno hasta que se sienta duro. Disminuye la presión sobre el pedal del freno y enciende el motor. Si el pedal no baja de 5 a 2.5 centímetros, significa que el booster no está funcionando. Para diagnosticar el problema en el booster, usa un vacuómetro. Si funciona, debe recibir de 15 a 20 pulgadas de mercurio de vacío. Si la lectura marca un valor menor, puede haber un problema en alguna válvula, un filtro obstruido o una manguera del booster doblada. Otra causa del pedal duro son las mangueras de freno dobladas o bloqueadas. Otra, los pistones de la mordaza o cilindros de la rueda trabados. Para revisarlo, quita los tornillos purgadores de cada una de las ruedas. Conecta los manómetros en su lugar. Al realizar la prueba, la presión debe ser la misma en las cuatro ruedas. Si alguna medición es distinta, entonces hay problemas en algún elemento de esa rueda. Dile a tu cliente que en cuanto detecte una falla en los frenos, es indispensable hacer la revisión para evitar posibles accidentes. Gracias. 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 Gracias.